¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bien, te voy a preguntar a ti la primera pregunta en español. Tenía curiosidad porque muchas de las películas de miedo, clásicas como El exorcista o Rosemary's Baby, todas están relacionadas con la religión, pero la religión católica en particular. Y me preguntaba, no sé si tú tienes alguna cosa interesante que decirme, ¿por qué crees que es la religión católica siempre la que despierta tanto miedo y tanta...? Es probable que sea también la que más adeptos tenga en el mundo y a través de la historia. Una de las grandes misiones de la Iglesia Católica ahora es regresar muchos fieles a sus filas porque mucha gente se ha dado la vuelta y se ha ido. Hay historias de terror que se han contado también. Ahora mismo el Papa Francisco está en Irlanda pidiendo perdón por todo eso. Eso ha sido terrible para la Iglesia Católica. Yo creo que esta cruz, esta afición por el espectador de ver esta dualidad que tienen los seres humanos entre el bien y el mal, que constantemente experimentamos incluso el mismo día a veces, es lo que hace muy jugoso el terreno para poder hablar de ello. Algo que se jacta de ser tan sacro y tan puro, como lo dice Taísa muy bien, resulta que puede ser corrompido de esa manera. Estabas diciendo ayer de la religión católica y de la culpabilidad, que yo no soy católica ya, pero crecí siendo católica. Y me pregunto si es algo que se arrastra toda la vida o en algún momento puedes deshacerte de... La culpa es el sentimiento más inútil que existe. Inútil total, pero no puedes evitarlo. En cualquier terreno. Sin embargo, lo tenemos muy presente precisamente por eso, por la educación católica, por nuestras culturas. México es un país con una gran culpabilidad y nos hemos liberado poco a poco de todo eso. El padre Burke tiene eso. Cuando inicia la película, él carga un enorme peso en su espalda por una gran culpa que no va a poder deshacerse de ella. Y precisamente es lo que lo despierta a la mitad de la noche con unas grandes pesadillas. Por eso es más atractivo el viaje del padre Burke, a pesar de sus propios demonios, tiene una misión que es vencer al demonio. ¿Qué es lo que crees que la fe significa hoy en el mundo hoy en día? ¿Qué significaría? La fe es fundamental. La fe es fundamental. Yo creo que es el gran mensaje de esta película. La fe, no podemos vivir sin ella. Pase lo que pase, no se puede perder. Cuando la fe se pierde, se derrumba absolutamente todo. Nosotros tenemos que tener la fe firme para que lo bueno sobrepase a lo malo. Para que se dejen de separar familias en las fronteras. Para que se de la bienvenida a los inmigrantes en cualquier parte del mundo. Para que seamos más generosos, más bondadosos. So, Thais, I'm going to ask you the question now in English. The last question that I'm asking. What does faith mean to you these days? You know, faith I think is something that we all have and all need to hold on to when you're dealing through any sort of hardships emotionally, mentally or physically. I think that faith is something that helps people get through the times that they feel like maybe they can't. And it doesn't matter whether it's faith in a god, faith in multiple gods, faith in humankind, faith in yourself. You know, I think it's a necessity to move forward and progress. So, I mean this movie is super scary but what scares you in real life? Oh man, I'm a bit of a scaredy cat. I like nice things and good things and light things. I think the biggest thing for me is darkness and night time. I'm someone who thrives in the daylight. Like I love, I'm an early bird. I love getting up in the morning and seeing the sun. The sun just fills my soul. So, night time, I feel like I'm a little bit more on edge. And everything is a thousand times more scarier. I've been thinking about you last night because you were saying yesterday that you had a really like paranormal experience. Oh. Like you felt somebody like put in your blanket. Yes, it was during American Horror Stories. And when I went to sleep last night, man, I've been thinking about that. It's like it's going to happen. It's not fun, yes. It's hard because that's the time of day for me when, you know, it's harder to control the thoughts when, you know, to let your mind wander and start going to those darker places is when I shut the lights off and I get in bed. And that's when I feel like, okay, that's when it all starts to come out. And it starts to come and haunt me. Ugh. And again, you know, I'm going to look forward to it now. I would like to be more active. You think that you have served the fact to be actor for you to be a little bit more and to grow a person? Not sure. Not sure. Not sure. I believe that I am the man I am, thanks to all my baggage that I have as actor. I have a lot. Not only from my own experience, with the work that I do and through the characters that I do, sino con la gente que trabajo. Yo aprendo mucho, tengo mucha suerte en la mayor parte de las veces de trabajar con artistas verdaderamente grandes, ¿no? Y de pronto te llevas una que otra decepción con artistas que pensabas que eran grandes y resulta que como seres humanos no tenían ese valor, ¿no? De manera que aprendes para bien y para mal un montón de cosas. Son maestros, independientemente de que una persona sea buena o mala, cuando están en tu vida, yo creo que son maestros, aprendes algo. No, sin duda, yo creo que en cualquier circunstancia en la que tú estás en la vida, estás ahí porque hay una lección que aprender. Exacto, y ahí acabamos. Gracias, thank you so much. Of course, thank you so much.